y la gente que hoy está muy interesante les vamos a estar muy presente les damos un buen saludo vamos a chingarnos una de las colores y le vamos a dar un paso a mi canal el sonido frenético hoy también está acompañándonos de nuestro gran cartel vamos a echar una de las mitades del mundo para seriano y mazolianos de la parte de César de Oriente vamos a llamar a los tíos para poderloar el ejército de Oriente que hay en esa patada vámonos hasta Ecuador, Chando si, si, si no llamo mi corazón no estaría aquí, no estaría aquí la gente fantástica del Ecuador, papá no llamo mi corazón no estaría aquí, no estaría aquí eso parece muy bonito bueno, de la variedad ya está Grey le voy a buscar no estaría aquí el ritmo le voy a mostrar el ritmo el ritmo ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!